Que sí cumpla con esa promesa que le hizo en el día de nuestra voz de separar de su vida. La historia de amor entre Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez aún no termina. Y parece ser que Victoria Méndez, la hija de Lorenzo, era muy cercana a la cantante, pues ahora, a través de una nueva entrevista, es él mismo quien cuenta que la pequeña extraña mucho a la cantante. El todavía esposo de Chiquis Rivera también confiesa cómo es que él estuvo pasando por momentos sumamente oscuros, en los cuales Chiquis era la luz de su vida y la única que pudo salvarlo. Durante todos estos días hemos visto que Lorenzo Méndez no la ha pasado nada bien. Él se encuentra atravesando un proceso sumamente complicado. Desde que Chiquis Rivera decidió separarse, el cantante reveló que todavía la sigue amando y que en definitiva la extraña mucho. Desde que empezaron su noviazgo, muchas personas aseguraban que ellos no iban a durar y al final tuvieron razón. Lamentablemente la hija de Lorenzo, Victoria, no pensaba así. En esta entrevista Lorenzo quiso destacar las cualidades maternales de Janney, y aseguró que en un momento entre pláticas, ellos sí pensaban tener hijos, cuando de un momento a otro visiblemente afectado, Lorenzo solamente pudo decir unas cuantas palabras. Díjalo extraño. Lorenzo destacó que Chiquis asimiló su papel de madrastra, de manera excelente. Y así como lo pudimos notar que estaba tan triste con el corazón en la mano, diciendo sus sentimientos sin miedo, al qué dirán o cómo reaccionen. Él dijo que pase lo que pase con él, espera que Chiquis cumpla con una enorme promesa, la cual resulta ser muy especial. En este punto ya podemos ver cómo Lorenzo está casi casi llorando, y dice nuevamente que ama a Chiquis con todo su corazón, y que claro que le extraña. Y es que vale la pena mencionar que Victoria Méndez sostuvo una excelente relación con Chiquis. Su hija tiene 10 años, y a pesar de eso era muy cariñosa con su esposa, quien en todo momento se expresó súper bien. En el pasado Lorenzo ya nos había platicado que él había tenido diferentes momentos de extrema tristeza, y admitió en un momento que de no haber ingresado a rehabilitación, ahora con toda la situación que estamos viviendo por la enfermedad, que está afectando a México y al mundo entero, además de lo que está viviendo hoy en día con Chiquis, él estaría más afectado, y hasta llegó a pensar en lo peor. Pasé momentos muy oscuros, de cosas muy oscuras. Ah, depresión, ansiedad, rencor, odio, ira. Todo esto lo externaba y lo sentía, hacia cosas específicas que estaban pasando en su vida, en su carrera. Él comenta que años atrás pensaba que todo poco a poco se estaba terminando, y él cree que todo empezó, cuando su padre partió de este mundo. A esto se le sumaron cosas de negocios, cosas de su carrera, cosas legales, cosas con su ex. O sea, como que todo en un momento se le juntó demasiado, y él pensó, ¿qué está pasando? Y fue ante esa enorme angustia que sentía, fue Chiquis, con quien duró cuatro años de relación, y poco más de uno de matrimonio, quien lo apoyó incondicionalmente. Si no fuera por ella, no sé, no sé dónde estuviera. No podía, me estaba ahogando, ¿no? Y ella estuvo ahí por mí, y estoy agradecido por siempre con ella, por eso. Lorenzo agrega que en esos momentos ella fue su luz, y que siempre lo ha sido. Que tal vez para ella era demasiado, pero como pareja es lo que haces. A veces hay buenas, a veces hay malas, a veces te caes, y a veces te ayudan a levantarte. Hasta este momento Chiquis Rivera no ha dicho absolutamente nada acerca de Victoria. La hija de Lorenzo. Ella no ha dicho si efectivamente cumplirá su promesa, o seguiré en contacto con ella. Pero es en estos momentos que lo que más me interesa saber ahora es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de las declaraciones de Lorenzo Méndez? ¿Crees que Chiquis reaccione a esta entrevista? ¿Crees que sea posible que ella pueda tener comunicación con Victoria? A pesar de ella no querer tener nada que ver con su padre. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Cuídate mucho por favor, ¿eh? Nos vemos muy pronto. Bye.